Antes se jugaba mucho más globos, antes se jugaba mucho más conservador. No me podía pasar tirando globos todo el partido porque es que no era mi forma de jugar, con lo cual es que la primera vez que se aburría era yo. Provienen del tenis, se les nota, tienen golpes puros de tenis. Esa mutación que hicieron para hacer los golpes de pádel, la hicieron perfecta. Y la forma de jugar era más parecida a los chicos. Le pegaban a todo, una fuerza increíble. Pero además, uniéndola al tema físico, venían muy bien entrenadas. El pádel creo que era un deporte en ese momento, por decirlo de alguna manera, poco profesional. Y de nuevo, Mako. ¡Sí, juego, sé y partido para la revancha con su mano de las gemelas Sánchez Arayeto, que levantan su primer título de la temporada. La mística y la púrpura del pádel femenino. No se entrenaba en nada. El juego es muy físico, es rápido y agresivo, entonces tienes que estar físicamente bien. Los que tienes seguro son a las gemelas Sánchez Arayeto como campeonas. ¡Se lo llevan las gemelas atómicas! Sí, sí, son atómicas, en serio. ¿Atómicas? Contra ellas es como que nunca tenías el control de la pelota y ellas siempre te dominaban los puntos. Bueno, sí, y partido para Mako y Mapi Sánchez Arayeto, que vuelven a levantar un título. Demostrando que son por mérito propio la número uno del pádel mundial. Yo notaba que había algunas situaciones en los entrenamientos que no se daban bien. Yo le decía a Mapi, oye, Mapi, yo creo que no estás viendo bien la bola. Tienes algún problema con la vista. Cuando estábamos en la red, igual que había que hacer voleas rápidas, como que se necesitaban más reflejos, había en algún momento que parecía que Mapi no veía bien, o se encontraba la pelota de repente. Había algo ahí que no funcionaba. Yo sabía que algo pasaba, porque era raro. De repente, un día no la ves, no está compitiendo bien y yo sé de lo que es capaz. Y de hecho, le insistimos varias veces y no había manera. Y me decían, claro, que yo estoy bien, que no me pasa nada y tal, que eres tú, que eres un pesado. En 2017, me dan dos brotes de mareos y vértigos. Lo paso muy mal, porque me duran muchos días. Esos mares se han acabado pasando al cabo de los días. También vino una temporada en la que ella sentía que la mano derecha no le respondía. Y como que ella también en él habla, sentía que a veces le costaba. Me hago pruebas y me dicen que no tengo nada. Si quieres, dentro de un año te haces otra resonancia. Yo no me la hice, porque me había olvidado completamente de esos episodios, porque me encontraba bien. Y le dije, papi, ¿de esto qué pasó? No, pues es que estoy bien. Le digo, bueno, pero te pidieron revisión. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde aquello? No, pero si estoy bien, ¿para qué voy a hacer revisión? Hay gente que es más capaz de escucharse y de entender, que empiezo a tener problemas físicos y poder relacionarlo. Y hay otra gente que ignora absolutamente. Pasan cuatro años hasta que me da el siguiente. Me estoy lavando los dientes y me noto que me da un corrientazo en la zona del lumbar. Pero un cánabre que hasta pegó un grito del susto que me pegó. Y me voy a dormir. Y noto la planta de los pies como un cosquilleo. A la mañana me levanto con los pies dormidos. Así aguanto, aguanto creo que de lunes a viernes. Y me voy a hacer una resonancia y ya sí que me salen manchas en la zona del lumbar y cervicales. Y lo que MAPI pidió desde el segundo día fue unas pesas para trabajar en la habitación del hospital. Me quedo cinco días ingresada con corticoides y yo les decía, pero se me va a pasar. Y dice, no sabemos. Se te puede pasar o no, te puedes recuperar al 100% o no. No lo sabemos. Así que vete a casa e intenta hacer vida normal. Empecé a entrenar con las piernas dormidas. No sentía las piernas, pero no sé por qué la motricidad la tenía y la fuerza también. Las pisadas yo no las notaba. Intento olvidarme un poco de los síntomas, porque al final te acostumbras, que es lo que tienes. Y yo pensaba, bueno, pues es que si me quedo así, tendré que vivir así. Y me tendré que acostumbrar a vivir con las piernas dormidas. Después de estos tres meses se me pasó. Y la tía con un par compitió algún torneo con las piernas dormidas. Se me pasó en abril y en junio me dieron el diagnóstico. Esclerosis y que era la recurrente remitente. Y lo primero que es verdad que piensas es silla de ruedas. Me voy a quedar sin poder moverme, sin poder caminar. Y se te pasa todo lo malo por la cabeza. Duró porque piensas lo peor. Siempre, siempre piensas lo peor. Un poco de miedo. Bueno, te pones en lo peor. ¿Te pones en lo peor? Porque como esto es incertidumbre. Fue durísimo. Y lo sentí, o sea, lo sentí mucho. Y es que valorar que estás aquí, que vives, que disfrutas, que de repente te puede venir algo así, tío, tan duro. Estábamos acojonadas, estábamos asustadas y con miedo, pues no sabíamos muy bien a lo que se enfrentaba y cómo iba a reaccionar, si se iba a recuperar. Unos días de angustia total. Una situación triste, difícil y complicada. Todas las llamadas siempre para Majo, porque sabemos que Mapi lo está sufriendo, que no puede hablar del tema todavía. Y Majo lo pasó súper mal. Llamó y me dijo, Virginia, vente para acá porque Mapi... Pues está poco, Jaya. Hizo una reunión de hermanas que a mí me emocionó y me conmovió. Hubo una premisa muy importante, que era, está prohibido hablar de la enfermedad. Nada de esclerosis múltiple. Nos fuimos de compras, nos fuimos a pasear, nos echamos unas risas, nos fuimos a comer, venir a cenar. Y nos hicimos un tatuaje. Encontramos un símbolo que se llama Malin, que significa autosuperación, lo que no me mata me hace más fuerte y es lo que nos hicimos. Pasaron un gran fin de semana y volvieron de otra manera. Y la verdad es que nos vino muy bien. Fue un momento duro, un momento crítico. Me dio ánimo, fuerza y lo necesitaba. En algún momento nos llegamos a plantear si la exigencia de entrenamiento podía ser malo para la enfermedad. Cuando nosotros lo planteamos con Majo, para ella, en el momento en el que estaba Mapi, era absolutamente impensable y descartable. Y gracias a tenerla a mi lado, porque creo que si no jugase con ella, no estaría jugando a padre. En junio de 2022, Mapi reaparece en Valladolid y todo el circuito la recibe lo grande. Y al final decido hacerlo público para darle visibilidad, que la gente vea que es una enfermedad que te limita muchas cosas, pero que también puedes tirar para adelante y hacer vida medio normal. Y quitar ese estigma de esclerosis, silla de ruedas... ¡Suscríbete al canal!